Se hicieron 30 allanamientos, este es un nuevo búnker, los otros lugares no quedaron para su demolición, y es el búnker número 90, un récord en la provincia de Buenos Aires. De estos 3 años que llevamos de gestión, 28 fueron acá en La Matanza. La lucha contra el narcotráfico no tiene frontera, ni la General Paz ni el Rachuelo lo es, por eso estábamos trabajando a partir de que la ciudad tiene el narco menudeo con la ciudad de Buenos Aires, y trabajar en forma conjunta, entendiendo que no hay un límite, que los proveedores de un lado y del otro, los grupos satélites, quienes proveen a otros, muchas veces ese límite no es respetado, y más allá ya del esfuerzo que hicimos con el anillo digital, con la ciudad de Buenos Aires, que nos permite trabajar y combatir el delito, hoy poder trabajar el narcotráfico es una de las problemáticas que está atrás de la delincuencia. Así que eliminar estos lugares es recuperar la vida, ustedes saben que esto lo empezamos a hacer a partir de la lucha que tienen las madres de la lucha contra el Paco, y la verdad que haber sacado de circulación 90 lugares de muerte es muy importante.